y hola amigos que tal como están espero que bien y en este vídeo les vengo a traer un tutorial de cómo obtener el logro de gran supervivencia con un método muy fácil de modificación archivos bueno les voy a enseñar este método ya que cumplimos con la meta de 80 likes y ustedes llegaron a 200 la superaron la doblaron y pues eso me impresionó bastante porque nunca había llegado una publicación a 200 y algo de likes bueno para entrar en contexto les voy a enseñar cómo tener este logro what the fuck soy un niño rata vale soy un niño rata este bueno como se le decía vamos a tener este logro en modo diamante que pues para conseguirlo total estar 100 días en modo extremo que son 40 horas y es bastante tiempo en un mapa que es bastante difícil bueno y les voy a enseñar esto en 5 minutos o más no sé algo así y va a ser muy fácil así que siga los pasos al pie al pie de la letra como yo le explico bien entonces antes de iniciar este tutorial quiero decirles que vaya y se suscriba activa la campanita y darle un like a este vídeo y así recibirá notificación de más vídeos buenos como éste así que iniciamos vamos a tener un mapa vamos a crear listo no vamos a entrar a un mapa ya suyo no vamos a crear otro mapa vamos a los ajustes y aquí lo le colocamos en modo extremo un nombre un 1 pues como quiera ustedes le damos a empezar recuerde tiene que estar en modo extremo como mira cuando está en modo extremo aparece esta notificación aventura extrema y la estrella rojita bueno ya estamos aquí vamos a tomar una foto al sol o la foto que ustedes quieran no importa esto es para conocer el mapa bien entonces ya que estamos aquí le voy a tomar una foto a esto mejor y ahora salimos del mapa ya con eso vamos a salir del juego y vamos a modificar los archivos bueno amigos para esta modificación vamos a utilizar dos cosas una pk y un archivo entonces tendrán que ir a los comentarios ahí va a estar el link de estar de las dos cosas salta en publicidad y bueno instala la aplicación y el archivo ya ahorita lo vamos a abrir entonces la aplicación se llama es file explorer que es un explorador de archivos entramos entramos a la tarjeta cero la parte internal buscamos la tarjeta doloat o estar das bien y aquí gustamos el archivo llamado logro de gran supervivencia aquí está punto si entonces los seleccionamos vamos a los tres puntos de arriba extraer a y le damos ok esto es para descomprimir el archivo entramos a la tarjeta que nos queda que se llama logro de gran supervivencia entramos ya trae otra tarjeta con el mismo nombre casi entramos y aquí nos aparecen tres archivos bien no vamos a entrar no vamos a hacer nada vamos a abrir otra ventana y para eso vamos a la parte izquierda vamos otra vez a la tarjeta 0 buscamos la tarjeta mini play con play mini data y buscamos el mapa modo extremo y para eso bueno yo sólo tengo un mapa recuerden que yo soy nuevo en esta cuenta así que éste ustedes tendrán que gustarlo los mapas son los que tienen w y números como éste por si no sabe gustarlo entonces entran a cualquier mapa buscamos el archivo llamado tumblr.png este archivo entonces lo seleccionan tres puntos de arriba abrir como imagen y buscan este es imagen browser esta aplicación y como mira que aparece la imagen si no le aparece la imagen pues sigue gustando hasta encontrar la imagen del mapa bueno aquí cuando encontremos el mapa lo que vamos a hacer es borrar el archivo wdes también el w global y el w cset estos tres estos tres archivos se borran bien así que lo vamos a borrar ahora vamos a la parte derecha donde están los archivos copiamos los tres la parte de arriba se copia se copia se copia volvemos a la parte izquierda y le damos petar abajo listo ya con esto ya hicimos el tutorial es súper sencillo sencillo por si no entendieron lo que vamos a hacer es borrar los archivos llamado w.des.f el w global y el w cset entonces estos tres se borran después se copian esto y se coloca aquí donde estaban los otros así que es muy fácil ya con esto terminamos amigos la verdad este es muy fácil no tenía nada complicado ahora vamos a entrar para mostrarle que si funciona este método bueno amigos vamos a confirmar que si funcionó y para esto vamos a venir en la parte de lodros venimos aquí y todavía no está cierto no está es normal no pasa nada ahora vamos a entrar a empezar vamos al mapa y como mira se perdió se perdió la imagen si es normalito se pierde la imagen aparece otras cosas y no se sabe que es bien entonces vamos a entrar al mapa y aquí este no sé estamos en otro lugar eso no importa wow sorprendente no nos transportamos a un lugar diferente y es bastante sorprendente pero lo importante es que vamos a ir al mapa a nuestro mapa y vamos a ver los días tenemos 110 días de estar en este mapa somos veteranos somos profesionales en extremo ya duramos 110 días así que ahora vamos a salir del mapa ah pero antes de eso tomen una fotito para que no se vea tan feo el mapa me parece muy feo así una fotito salimos entramos entramos a lodro y entramos a gran supervivencia aquí en esta parte nos da todo todo este los niveles entonces entramos aquí le damos le damos y listo amigos tenemos el primer logro de esta cuenta como mira ya tenemos los puntos vamos a reclamar los premios aquí y listo así de fácil amigos es un tutorial muy sencillo no es nada de otro mundo si quieren conseguir el logro de dios de la guerra también el trazador de tesoros y el trazador de diablo bueno en la descripción les voy a dejar un link para que ustedes vayan y lo consigan bien porque este tutorial ya lo enseñe anteriormente me faltaba solo el de grande supervivencia y los otros bueno ya no se pueden conseguir ya pues ya si le toca a ustedes no se puede conseguir pero si le puedo dar consejos para cómo hacerlo más rápido ustedes díganme en los comentarios si tienen los consejos para conseguir estos los logros fácilmente y así pues no tardan tanto tiempo porque hay personas que tardan años para conseguir todo eso pero pues con los trucos pues muy fácil así que amigos ya tenemos esto ya tenemos el mapa lo malo es que cuando ustedes intentan entrar al dueño del mapa me aparece mi perfil jejeje está dañando mi reputación dios mío vale eso no importa así que amigos ya saben disfruten de esto dan un like al video y si tienen más tutoriales como estos coméntalo así que adiós chau chau menos mal nadie se dio cuenta que yo estaba alardando el video la conversación para que este video durara 10 minutos así que ahora sí adiós adiós y bueno a a a a a a a Gracias por ver el video.